Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy estamos recorriendo Provenza, que es uno de los lugares que está de moda en Medellín, porque mezcla gastronomía, una ruta de moda bastante interesante, y por eso estamos con Jimmy Forero, porque nos encontramos en un lugar en el que uno se desplaza a Rusia, ¿o no? Sí, señor, claro, ¿cómo no? ¿Cuál es el estilo de esta marca? ¿Qué pasa acá? ¿De dónde nace? Bueno, nosotros somos de Bogotá, empezó en Bogotá hace 14 años. Empezamos confeccionando, pues, muy poco, así como camisetas, nada todavía sobre la era militar. Al año después que empezamos, mandamos a traer unas máscaras de Rusia, como unas tres, cuatro máscaras, la cual al aeropuerto llegaron, fue artículos de panadería, de hornear, guantes de panadería, de ahí... ¿Cómo así? ¿Por eso le pusieron el nombre? De ahí surgió el nombre de la panadería rusa, por la confusión que hubo. O sea, se equivocaron de pedido. Sí, de ahí surgió el nombre de la panadería rusa. ¿Y entonces ustedes decidieron a partir de ahí poner panadería? Pusimos panadería rusa y de ahí empezamos a traer artículos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. De ahí empezó todo como el tema. ¿Por qué? ¿Por qué la Guerra Fría? ¿Por qué...? Bueno, ya nosotros nos enfocamos más o menos como por ese tema, ya que pues por lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pues fue como una nostalgia pues en esa época, algo que llama mucho la atención, como que uno, bueno, enfoquémonos, fue algo muy como conmemorativo, no sé, pues, entonces, pues de ahí surgió... La inspiración. La inspiración, pues, meternos como en ese tema. ¿Y qué respuesta han tenido la gente, pues las personas, los compradores, los consumidores en Colombia, frente a este tipo de prendas que tienen una apología militar? No, pues bueno, la acogida es muy buena, ya que digamos esos artículos, más que todo es como gente, como coleccionistas, más como para colección, gente mucho como para cortometrajes, como para revistas, fotos. También hay gente que normal llegan y lo compran, pues les llama mucho la atención ese tema, y pues como para tenerlos en su casa, como de colección. Hay un perfil, por ejemplo, de cliente que tiene muchas cosas de la tienda, que uno dice que solo se viste cada compañería rusa y dice, pues, este, este mano, esta señorita, siempre están vestidos así como, como, como militares. Sí, siempre pasa. ¿Sí? Sí, claro. Por ejemplo, como esto, esto, hablemos un poco de este abrigo. Bueno, este es un abrigo, es una praga. ¿Praga? Una praga, viene con solapa, y las mangas, es un material que llama cuero tex, que es impermeable, digamos, no se pela, no se cuartea, o sea, no es de cuero animal, más que nosotros no vamos con ese tema, como el tipo animal. Ah, ok. Esa es una prenda, digamos, el 20%, o sea, del 100%, el 20% son los artículos de guerra que tenemos. El otro 80%, 90% son prendas que nosotros mismos manufacturamos. Siempre trabajamos, es con mujeres cabeza de familia. Ok, súper importante. Entonces, estas prendas que nosotros ya confeccionamos es con una temática a lo militar. Como tú puedes ver, son como cosas como para frío, ¿sí me entiendes? Más o menos todo es así, las botas, todo eso militar es lo que nosotros confeccionamos con un, como con una, pues, una temática, pues, a lo ruso. Bueno, pues, muchas gracias. ¿Dónde los pueden encontrar? Redes sociales para que la gente encuentre. Bueno, en Instagram estamos como la panería rusa, las tiendas están en Bogotá y Medellín, confeccionamos en Bogotá, como tanto acá en Medellín, tenemos los talleres y la fábrica de confección. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, no, ustedes. Bueno, y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo, permanece. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao.